¿Quieres bajar esa pancita molestosa en pocas semanas? ¡Es hora de combinar ejercicios! ¡Vamos a darle! Si tienes más de 12 años, es normal que domines estos ejercicios. Arriba vas a ver el número de repeticiones necesarias para que veas resultados pronto. ¡Ah! Y no olvides bajarla a las frituras por un tiempo. Dale tres rondas a todo, yo sé que tú puedes, guerrero.